...Face surgió del médico de familia que me trajo al mundo. Cuando era niño, él me contó una historia de cuando estaba en la universidad, en la facultad de medicina. Quitaban la piel de las caras de los cadáveres y se las ponían para la fiesta de Halloween en la universidad. La matanza de Texas ha sido una montaña rusa para lectores y productores que compraban los derechos para volver a rodarla y siempre querían hacer algún cambio. Karl Machocone, el productor de la última, respetaba mucho la original y es el único que ha intentado conectar directamente con las raíces.